¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que disfruten este capítulo. La historia está impresionante. Está para chuparse los dedos, como la ven. Pero quiero hacer una mención de honor. ¡Ja, ja, ja! Darle un saludo muy especial, una felicitación y un aplauso a Marcela Aceitón. ¡Dios mío! Yo publiqué el capítulo anterior y esta muchacha llegó así. Solamente publiqué, di F5 y ya está el comentario de ella. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Dios mío! A más, Marcela Aceitón. Eres muy veloz. ¿Cómo la ves? Me impresiona. Yo creo que en el celular cojitín les suenan las notificaciones. Chicos y chicas, por favor, activen la campanita para que se den cuenta cuando se sube un video. ¿Cómo la ven? Que no digan que no se les advirtió. Capítulo 6 de esta increíble historia por Janice Moon. Capítulo 6 Al final de su turno, Candy piensa que Terry irá a su departamento, pero, para su sorpresa, él estaba fuera del hospital esperándola. Sus compañeras, que también terminan su turno, miran con sorpresa cómo el atractivo actor abre la puerta de su lujoso auto. Y Candy procede a irse con él con rumbo desconocido. Las chicas se llenan de emoción y dicen, ¡Qué suerte tiene la enfermera Andri! Y sienten un poco de envidia. Candy, una vez más, se pone inquieta de que la vean con el guapo actor. Por favor, ¿te pasa algo, Candy? Si es que me enseñaron la nota del periódico y dice que soy tú, una nueva conquista. Pues, ¿cuántas conquistas llevas? Ninguna, Candy. Te lo aseguro, eres la primera. Llega en el edificio en donde vive Candy. Entra en el departamento. Dame oportunidad de bañarme y ahorita salgo. Mientras Candy se baña, Terry toca el piano. Y no puede evitar imaginar a Candy desnuda bañándose. Y bueno, Terry piensa en una chica que conoció hace un tiempo. Que se llama Barbie. Y él un día estaba tocando su melodía. Y Barbie le dijo, ¡Ay no, Terry! Tú no sabes tocar para nada la armónica. Y Terry dijo, te lo voy a demostrar, Barbie. Y estaba pensando, ¿no? Estaba esperando que Candy saliera de la ducha. Dios mío. Bueno, te ríes y a prazos adentros. Joder, madre de vida. Barbie, tú estás en mis pensamientos. En mi pensamiento, todo el mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa, remecha la situación. Algún día te demostraré, mi bella Barbie, que yo sé tocar la armónica. ¿Cómo la ves? No puede evitar imaginar a Candy desnuda bañándose y piensa en lo mucho que le gustaría estar bañándose con ella. Cuando ve a Candy salir, ella traía el pelo suelto con un sencillo vestido blanco y descalza. Terry piensa que en lo sensual que se ve Candy. Además, Terry nota que no trae sostén. No es que se lo transparentara o algo, pero se le notaba que no traía nada abajo. Terry dice, veo que te pusiste cómoda. Candy se sienta a un lado de él. A Terry le da delicioso olor a rosas. Los ojos verdes le hipnotizan. Él se siente sumamente atraído hacia ella. Mira, Candy, como eres la primeriza, empezaremos con una canción sencilla. Martillo es Martinillo. Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana. Toca la campana. Din, don, dan. La atracción es tan fuerte en los dos que simplemente empiezan a besarse tan apasionadamente. ¿Qué hace que Candy casi pierda la gordura? Terry, espera. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que quieres de mí? Terry se queda callado. Será mejor que te vayas, dice Candy al ver el silencio de Terry. Espera, yo... Rayos. Siempre se me ha dificultado expresarme. Eso es raro considerando que eres un actor profesional, le digo Candy. Ay... Es que me he enamorado de ti como un tonto desde el primer día en que te vi. Desde el primer momento en que te vi. Me gustas mucho. Físicamente, toda completa. Tus pecas. Tu cuerpo. Pero también tu forma de ser me encanta. Todo el tiempo pienso en ti. En tu sonrisa. Y quiero que seas mía. ¿Cómo ves, mi hermosa enfermera de ojos verde turquesa? ¿Me estás pidiendo que sea tu novia? Sí, Candy. Acepta ser mi novia. Pero, ¿y Susana? Pensé que ese punto ya estaba claro a ella. Solo la tengo con pasión. Pero no amor. Jamás la quise y jamás la amaré. Solo la apoyé en ese sentido económico y nada más. Pero ella lo tiene claro. No quiero problemas. No quiero que me reclame nada. No te preocupes, pequeña pecosa. No me puedo obligar a amarla. No se puede obligar a amar a alguien. Está bien, Terry. Te creo. Acepto ser tu novia. Ahora sí, Candy. Se deja que Terry la bese a su antojo. Sus labios. Sus mejillas. Su cuello. Ay, querido Terry. Desde que Anthony fue mi novio, nunca había sentido algo como esto. Terry se detiene. De golpe. Se para y se aleja de ella. Y pregunta sumamente molesto. ¿Quién es ese Anthony? Acuérdate que te comenté que falleció cuando se cayó de un caballo. Y por eso yo decidí estudiar para enfermera. Y por eso no fui al colegio San Pablo. No vuelvas a mencionar a ese tipo. Está bien muerto. Pero Terry, no te expreses así. Sí, Candy está muerto y los muertos no regresan. Así que no vuelvas a mencionar. Y ya me tengo que ir porque ya es tarde. Terry toma su chaqueta y sale del departamento dejando a Candy muy sorprendida de la actitud de Terry. No puede creer que se ponga celoso de Anthony si ella está en manos de Dios. Terry sube a su auto y piensa. ¿Pero qué rayos acabo de hacer? Ella apenas me aceptó como a su novio y yo me comporto como un idiota. Arranca su auto y se va para la casa. Al día siguiente va a la hora del almuerzo a ver a Candy. Pero se da cuenta que hay varios reporteros en varios puntos del hospital. Así que decide no llegar y se retira Candy. Espera que Terry vaya a verla como todos los días. Pero no va. Y piensa que Terry sigue molesto. Pero en la noche al llegar a su departamento la abre y... ¡Oh sorpresa! Está lleno de rosas blancas y una nota que decía... Para mi hermosa enfermera de los ojos verdes turquesas... ¡Terres Granchesta! En eso escucha una voz de sus espaldas. ¡Hola Candy! Ella voltea, ve a Terry y lo abraza. Me encantan las rosas blancas, son mis favoritas, ¿cómo lo supiste? Le pregunté a Albert. ¿Se han visto? Sí, desde el día de la pelea nos hicimos buenos amigos. Vaya, eso no lo sabía. ¿Puedo entrar? Sí, claro. Terry entra inmediatamente. Empieza a besarla. Candy deja que Terry la toque y bese a su antojo. Candy le dice, ¿quieres algo de escenario? Tengo hambre. Solo comeré un sándwich. Terry le responde, Sí, está bien. Los dos cenan sándwich. Con una copa de vino tinto, con las piernas abiertas y Candy sentada en medio de ella, recargada en su pecho, en el balcón, viendo la ciudad de New York. Terry, el 7 de mayo. El 7 de mayo, Terry, será mi cumpleaños. Será una oportunidad para partirte el bizcocho. ¿Qué dijiste, Terry? Nada. Y me lo festejarán en la mansión Andry, en Chicago. ¿Crees que puedas acompañarme? Sí, claro. Me gustaría mucho conocer a tu familia. Y hablando de eso, mañana vendré por ti para presentarte a mi madre. ¿Cómo ves? Sí, claro. Me encantaría. Terry pasa un rato más con Candy y se retira. Abajo en el lobby está Albert, esperando a Terry. ¡Hey, Terry! Hola, Albert. Necesito hablar contigo. Sí, claro. Los dos jóvenes se van a un elegante bar que está a unas cuadras del edificio Wallworth Building. ¿Qué van a tomar? Pregunta el cantinero. Un ron de las rocas, por favor, pidió Albert. A mí dime un whisky, dice Terry. ¿Tú dirás, Albert? Bueno, quiero preguntarte francamente cuáles son tus intenciones con Candy. Bueno, desde que la vi, me enamoré de ella. Ya le pedí que fuéramos novios y aceptó. Y de hecho iba a buscarte mañana para pedir tu permiso de cortejarla formalmente. ¿Para qué, Terry? ¿Cómo que para qué, Albert? Es con fines matrimoniales, porque la amo y me gusta para que sea la madre de mis hijos. Es perfecta, hermosa, inteligente, fuerte, valiente. Sus ojos me hipnotizan, sus pecas me encantan. Toda completa físicamente y en sus sentimientos es honestamente maravillosa. Nunca en mi vida me había enamorado así. ¿Y qué me dices de Susana Marlowe? ¿Ella? Ella no es nada mío, solo fue una compañera de trabajo. Me salvó de que me callaran las luces de teatro encima. Y me quiso chantajear para, no sé, queriéndome obligar a que me casara con ella. Eso jamás sucederá. Simplemente porque no la amo. ¿Y Susana lo tiene bien claro? Si ella sabe desde mucho antes del accidente, se lo dije, que yo no estaba interesado en ella. Mira, Terry, Candy es mi pequeña. Significa mucho para mí. La conozco desde que ella tenía seis años y no quiero verla sufrir. Ella es legalmente mi hija, pero la amo como si fuera mi hermanita pequeña. Por favor, te suplico que la hagas feliz. Te suplico que haga las cosas bien. O te reviento a trompadas, Terry. Lo haré, Albert. No tengas cuidado. De acuerdo, además no me amenaces. Tú no me conoces, Terry. Ni la fuerza que tengo es mis puños. Todos en el teatro se sorprenden al ver la actitud de Terry. Está más sonriente, más platicador. Ha cambiado mucho. Robert, quien es el director de la compañía, le pregunta. Terrence, me alegra verte feliz, muchacho. Siempre pensé que eras muy joven para estar amargado. Estás feliz por la hermosa chica que llevaste a aquella fiesta, ¿verdad? Sí, Robert. Ella es mi novia. Su padre me dio autorización de cortejar la confina de matrimoniales. Nunca en mi vida me había sentido tan pleno. Robert le da una palmadita en la espalda y le dice, bien por ti. Oye, ¿y qué pasó con Susana? Apenas mencioné ese nombre y a Terry se le cambia el semblante y dice, no tengo nada que ver con ella. Por favor, Robert, jamás me la vengas a mencionar. Terminando el ensayo, Terry va a casa de las Marlowe. Hasta que al fin se digna a venir, porque no había venido Terry, dice, quiero hablar con Susana, señora. No. Lo que tengas que hablar con ella me incumbe a mí también. Está bien, señora. Mira, Susana, estoy agradecido por lo que hiciste por mí. Es por eso que pagaré todos tus gastos médicos, así como lo he estado haciendo y pagaré tu rehabilitación. Además, compré una casa para que ustedes vivan más cómodas. Y ya no paguen renta. Cada mes te depositaré una cantidad de dinero para tus gastos personales. Legalmente no estoy obligado a hacerlo, pero lo hago de buena fe. Y de buena voluntad, porque te vuelvo a repetir. Estoy agradecido contigo por lo que hiciste, sin embargo, no volveré a venir a verte. Ni a usted, señora. Si acaso llegara a necesitar algo, busque a mi asistente. Pero a mí jamás, nunca, nunca me busque. Yo ya tengo novia y estoy profundamente enamorado de ella. Pero, Terrence, tú me dijiste que tú te casarías conmigo. Susana, yo no te amo, y lo sabes. ¿En serio te gustaría casarte con un hombre que no te ama? Ya cállate, dice la señora Merlowe. Usted es un maldito amigo, se sacrificó por usted. Terrence, pero ya me di cuenta que usted es un desgraciado malagradecido. Terrence sale de la casa de los Merlowe. Aún se siente culpable por lo que pasó a Susana, pero él tiene todo el derecho de seguir adelante con su vida. Seguramente es la chica con la que fue en la entrega de reconocimientos que salió en el periódico. ¿Quién será? No se lo dice la señora Merlowe, pero en cuanto se entere de quién es, iré a hablar con ella para decirle que Terrence tiene una responsabilidad contigo. Al día siguiente, Terry pasa por Can del departamento para llevarla a conocer a su mamá. La señora Eleanor Baker. Es una hermosa mujer, una actriz. Con una amplia trayectoria artística. Al presentarse, la señora dijo, eres tal y como mi hijo te describió. Tienes unos ojos muy hermosos y efectivamente es un verde poco común. Toman el té y la señora Baker nota que Candy es una verdadera dama. En cómo se sienta, como toma del té y su forma de hablar, él nota como Candy está perdidamente enamorada de su hijo Terry y él también. Candy dice que su tía abuela era admiradora de su trabajo y cada vez que se ponía viajaba a verla. Cada vez que podía viajaba a verla. La tía abuela. Ay, a mí me fascinan esos espectáculos. Decía la tía abuela. ¿Cómo la ves? Y tú, Candy, ¿nos has visto actuar? La verdad, no. Dice Candy un poco apenada. Es que cada vez que se va a presentar una obra o me toca de guardia, tengo un examen o algo pasa que me impide ir. De hecho, cuando conocí a Terry y yo no sabía que era un famoso actor, lo supe después de mis compañeras que me dijeron. Eleanor piensa que Candy está realmente enamorada de su hijo Terry y no del actor. Ese hecho hace que Eleanor le caiga súper bien a Candy. Después de platicar y cenar juntos, Eleanor dice a Candy, Estoy muy contenta de que tú seas mi futura nuera. Le da un abrazo afectuoso, Candy le regresa el abrazo y Terry se siente satisfecho de que su mamá y su futura esposa se lleven bien. Terry ya casi no va al hospital a ver a Candy. Va directo al departamento de ella a pasar los días. Candy y Terry se hacen más unidos. Ya no existe nada que no sepan. El uno del otro. Terry le sigue enseñando a tocar el piano y Candy hace la cena. Se le pasan realmente bien. En eso Candy le dice a Terry. Mañana el Dr. Michael acaba de regresar a su servicio en la guerra. Le van a hacer una fiesta de bienvenida y quiero ir porque tengo muchas ganas de verlo. A Terry se le transforma la cara. No vas a ir a menos que yo vaya contigo, pero no puedes acompañarme. Solo irán los doctores y enfermeras del hospital, entonces no vas. ¿Pero por qué no? Ese tipo, Michael, no me agrada. ¿Pero por qué? Me dijiste que se te declaró antes de irse a la guerra. Sí, pero yo le dije en claro que solo le podía ofrecer mi amistad. Terry se pone rojo de la cara y le dice, Si realmente me quieres, no vas a ir. Candy llega a conocer bien el carácter difícil de Terrence. También es ultra celoso y mega posesivo. ¿Pero quién es perfecto en este mundo? Nadie. Yo lo amo. Se dice para sus adentros. Candy ve el lado hermoso de Terry. Es cariñoso, atento, servicial. Le recita poemas. Es todo un caballero y que a pesar de saber que ella es una huérfana de origen desconocido, él la ama. Ella solo es una enfermera y él desciende de una familia noble y es un actor famoso y reconocido que todas las chicas que se derriten por él, Ter la prefiere a ella. Así que con una mano le acaricia el mentón y con la otra le toma la mano. No te preocupes, amor. Si no quieres que vaya, no iré. Lo que yo quiero es que estés feliz, tranquilo. Lo abraza y le acaricia la espalda. Terry siente el amor genuino que Candy le manifiesta además de sentir ese par de pechos pegados en su cuerpo. Hace que Terry se derrita por ella. El próximo episodio será el capítulo 7. Estará lleno de muchas emociones y intrigas. Y tú no vas a poder dejarte ver estas historias porque tú me necesitas. ¿Cómo la ves? Y un saludo muy especial a Marcela Aceitón, que yo sé que se llama Larcón, pero cambió su nombre. Pero fue muy puntual y me sorprende la velocidad con la que llegó. Yo le presioné publicar y rápidamente le puse F5 y ya estaba el comentario. Esta chica súper veloz me impresionó. Que tengan un día maravilloso. Dios me las bendiga. Y nos vemos en el siguiente episodio de la más increíble historia narrada por sus triple papas de Rambo Matri, Robocop, Cheguen. Este y Marbarón. ¿Cómo la ves? Y también tengo una serie animada por si me quieren apoyar. Solamente tienen que mirarla. Darle el manita arriba. Dios me las bendiga. Dejo un enlace en descripción.